Música No creí yo prudente como yo a cuestionar sus decisiones Quieren como responsables de lo que les sucedió a mi hermana Su pantalón, sus zapatos, sus manitas, sus uñas Sus anillos, no le vi la cara, pero yo la conozco Eran sus piernitas, era mi niña, era mi hermana la que estaba ahí tirada como un bulto, como basura Música Música Ya, ya, o sea, ya, ya Tranquila, tranquilícese Estamos aquí para apoyarla Ay, me digo que si esta vez El chileno no lo refundía Y va a venir a montarme a mi llamo Si gusta, nosotros hacemos todo el acompañamiento con usted La llevamos, no la vamos a dejar sola Si no quieren a ese, lo mandamos a nuestro Entonces vamos a tener que asegurar al señor O en su defecto que se vaya a Marcelo o uno del GILT con él Para donde quiera andaba corriendo Pero siempre se, fue como una niña muy rebelde Como madre nace Esta la tuve que sacar de De su credencial de lector Así estaba peinada la última vez que la vi Mi niña linda Dijimos todo lo que había pasado en el feminicidio de Diana Que las autoridades no habían hecho su trabajo Sobre todo ese grave problema que dijeron que se trataba de un masculino Entonces estamos viendo que las autoridades hacen cualquier cosa Con tal de no investigar las muertes violentas de las mujeres Como lo que son, como feminicidios Muertes de mujeres por odio, por ese machismo que existe en este México feminicida Y no me voy a cansar Voy a seguir exigiendo justicia y verdad por mi hija Porque a ella me la asesinaron Y yo jamás, jamás se los voy a perdonar Y todavía no se le puede llamar justicia y verdad a lo que se ha conseguido Todavía falta mucho Ni una más, ni una más, ni una asesinada más Diana no muerto, Diana somos todas Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos Ahora, ahora, se hace indispensable Justicia para Diana y castigo a los burbables ¡Gracias! ¡Gracias!